La Hora Nacional A lo largo de su historia, la Hora Nacional ha tenido diferentes formatos, desde la transmisión de música clásica y mexicana, hasta su perfil radio-revista que incluye la dramatización de personajes históricos, entrevistas y segmentos con diferentes temas. El enfoque que tenemos para este programa es actualmente, porque ya son varias etapas las que hemos pasado como conductores de Nuevo León en la Hora Nacional, ya 18, 19 años y no es que más de tenerla por acá con nosotros. Actualmente tenemos un enfoque tipo de revista, es decir, que abordamos temas libres y por doquier, dependiendo de las fechas, dependiendo de los eventos que tenemos en puerta, dependiendo de las personalidades que nos visitan de pronto en la ciudad de Monterrey. Y la grabamos por lo regular martes o miércoles, aunque hay elasticidad para que de pronto se extienda un poquito grabarla. Lo importante de todo esto es que sale por todo el cuadrante. En 1987, al cumplir 50 años, la Hora Nacional se descentralizó y desde entonces la primera media hora corresponde al mensaje de la Federación y el resto del de cada estado. Solo Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas no producen su tiempo complementario y el gobierno federal lo cubre. Los retos que tenemos ahorita son 76 años que es a nivel federal. Nuevo León empezó el 26 de julio de 1987, que fue cuando se descentralizó. Nuevo León la tomó comunicación social en ese entonces y Radio Nuevo León tentativamente fue como en el 1992 a 1993 cuando empezó la producción de Nuevo León en la Hora Nacional, que es la media hora que le corresponde a cada estado. Pero a sus casi ocho décadas, la vigencia de la Hora Nacional es... Hemos aprendido que cualquier señal que esté al aire, cualquiera que sea, AM, FM, ahora ya radio por internet, todas, todas las frecuencias que estén al aire tienen al menos poquito, pero alguien que los escuche. El programa que nos toca hacer, Nuevo León en la Hora Nacional, insisto, ha pasado por varias etapas. Hace algunos 20, 30 años decía la gente, la Hora Nacional Federal, en general, decían, es la hora que todos los mexicanos se ponen de acuerdo para apagar el radio. Resulta que hace tiempo nos llegaba la Hora Nacional Federal, la de México, por teléfono. Entonces la señal era muy mala. Se oía molesto, se escuchaba mal. O sea, ya cuando salieron las frecuencias moduladas, estéreo y todo ese rayo, la Hora Nacional se oía por teléfono. Es como nos llegaba y se oía sumamente mal. Claro que no lo aguantabas, ponías un cassette. Y eso, por eso la gente le daba por apagar o cambiarle a la Hora Nacional. Entonces, ya con las nuevas tecnologías, ya llega estereofónica, ya llega ciertamente digital, aunque todavía no tenemos transmisores digitales en muchos lugares, pero va avanzando. Y resulta que no es tan mala. La gente te lo dice en la calle. Oye, no está tan mal, ¿no? Lo que pasa es que antes no nos gustaba escucharla. Ahora mismo la escuchas con una cierta comodidad auditiva y dices, ¿sabes qué? Si la voy a escuchar. Un gran grupo de jóvenes, muy jóvenes todos ellos, se han destacado. La canción comprometida. Y están haciendo una reunión, están haciendo un... Fue un evento maravilloso. Jaime Riona, ¿cómo estás?